No estas bellacas yo lo se tus ojos me estan hablando Si sigue como va vamos a terminar chingando Que no se detenga el contrabando Jean Paul suene je puta ok sigo grabando Las voces del maleante sonando a to fuete Un party de maleante todo el mundo anda con culete Todas las putillas mirando estando y con mi clan Las que se tiren se van así que agítala Pal fuego invítala la verla fuego bríngala Esa narco ubícala Va a darte bicho a tu manera Se desespera y adentro la bellaquera Hacerte levitar encima de la arena Vivo como un bandido siempre estoy en delantera Dame y dime que paso con esa mojaera Después que yo te adentro no voy pa afuera Aquí nadie va a dormir Aprieta el dembow car es que me voy a lucir Real G4L hasta que me toque morir Cuando te mando un petazo no vas a resistir ni sobrevivir La nena es adulta tremenda y je puta Sale de la uni un fil y ejecuta Le llega la placita a su amiga recluta Dos o tres locarias de mala conducta Se pasa acafiando allá abajo en la perla Si corre y tu la ves tienes que conocerla Fuma bebe fuma y después no se acuerda Si te pongo a mamar el bicho no me muerda Me pega a ti y bellaquea Por tu movimiento esta subiendo la marea Apaga el teléfono aquí nadie no rastrea Me tiene sudando cuando el culo lo menea y putea Dale presea montate y perrea Gardea que esta noche hoy pelea Pichea si no rumbea Pero si lo saco yo se que tu lo va a ver Ya lo prendí ya esta brillando sin licencia vertillando 3G4L sigue acribillando Yo me he fumao el prendon Y en gota en el musicón dale encaquilla ese boton Que eso se escuche bien cabron Hazle que se arrastre de una vez Perreando perreando metiéndole bellaco como es Y prendelo maquinalo Esa sucieridez que se la enseñe fui yo Pero hay ancor Páralo hay un momento Real G4life baby Aquí nadie va a dormir Aprieta el de embaucar es que me voy a lucir Real G4life hasta que me toque marir Cuando te mande un pedazo no vas a resistir Ni sobrevivir Respeto a los difuntos Sigo retombando en todos los puntos Soy DPR Candela que es pa' adulto Mete un pie al bote y no haga bulto Fueron parte bichos Y si fantameas te sepulto Estamos en el 21 Todo el mundo quiere medirse Solo un chiste y el chistoso va a morirse Mejor que la furia canalice Que pa'ca no pise Pa' que la 23 no te aterrice Ya lo prendí ya esta brillando sin licencia vertillando E3G4L sigue acribillando Me he fumado el prendon Yengote en el musicón Dale en caquilla ese botón Que eso se escuche bien cabrón Hazla que se arrastre de una vez Perreando, perreando Metiéndole bellaco como es Y préndelo Máquinalo Esa suciaría El que se la enseñe fui yo